Eso me gusta, a mí no me digas novio, yo no soy tu novio. Pero todavía no nos hemos casado, vamos a ser novios siempre, así nos casemos. ¿Cómo estás? Súper. ¿Con tapabocas puedes hablar? Sí. Ah, bueno, te extraño. Nomás a ti, saludar a todos los que están ahí conectaditos, que mandan mensajes tan bonitos. No, estamos hablando los dos, que te extraño. Sí, te extraño más. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no te vienes por acá? Porque ya acá te vienes. Porque ya tú vienes. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Estoy en el aeropuerto. Ah, bueno. ¿Cómo te fue? Súper bien, gracias a Dios. A ver, Simon es que mis bebés. Oiga, Simon, lo traicionaron, Simon. En Bucaramanga, él. Él. En Bucaramanga me puso a peinar de otra. Simon es una simba persona, bacanísimo. Es el que le arregla el cabello a pavo así bien lindo. Que cuando se quita las extensiones, viene con todo y cabello. O sea, es una cosa bacanísima. Me toca a mí desenredar las extensiones. ¿Cuántas más ponen al novio o al esposo a quitarle las extensiones? Eso me gusta. A mí no me digas novio, yo no soy tu novio. Pero todavía no nos hemos casado. Vamos a ser novios siempre. Así nos casemos. Sí, pero es que la palabra novio no me gusta. Que yo vivo contigo. Estamos viviendo. No importa. Estamos rejuntados. ¿Cómo así rejuntados? Sí. ¿Por qué rejuntados? Nos fuimos a vivir. Yo no estoy rejuntado. Yo estoy viviendo contigo. Por eso. Estoy feliz de vivir contigo. Yo no estoy rejuntado. También está el escondido del cura. Amor, ¿cuándo es el lanzamiento? Ay, sí. Los queremos invitar para que nos acompañen el próximo 14 de febrero, que es el sábado. Para que vean y no se pierdan el video oficial de La Conquista, que está, mejor dicho, muy lindo. Yo estoy feliz con ese video. Así que nada, los invitamos de verdad para que estén muy pendientes, para que se suscriban en nuestros canales, en el de Jess y en el mío. Y estén pendientes de este lanzamiento. ¿Vamos a hacer en vivo antes? ¿El sábado? Ese día, sí. Ah, pero toca así, porque yo creo que tú no estás. No, si estoy, lo podemos hacer. Ah, sí. Pero se puede hacer desde YouTube, yo creo. Ah, bueno. Mire, que rejuntados no, ¿sí ves? Retráctate de esa palabra de rejuntado. Yo no estoy rejuntado. No, mamá, toca yo. Deja. Eso sí lo lees. Eso sí lo lees. Tú eres mi mujer. Tú no eres mi novia. Ay, no. Yo quiero ser novia eterna. Pero la novia es por debajito. Tú eres mi mujer. La novia no es por debajito. Es que no, eso suena raro. Uno viviendo. Ya llevamos más de un año viviendo. Y es que mi novia. No, mi mujer. Llevamos un año, sí. Eso de novia, de novio es para los chinitos, pues. Eso es para los niños. Mi novia. Ahí me dicen y pago que es así mi mujer. Bueno. Quítate el tapabocas para ver si estás bravo o qué. No, porque me regañan. Estoy en el aeropuerto. No puedo violar las normas. Te amo. Te amo. Amor, canta. Haz alguna cosa, pues, porque la gente está ahí pidiendo canciones y tú hablando bobadas. No, pero es que para cantar, cuando arranquen los conciertos, canto. Porque estamos hablando. ¿Qué? No, pero canta un poquito. Ya, he cantado. Yo he cantado. Lo que pasa es que tú quieres que yo cante para que no hable más de todo eso. No voy a hablar más de eso. Entonces, te voy a colgar. Bueno. Cantemos la conquista. Pero es que yo estoy acá y qué pena ponerme acá. Ah, bueno. Si ves, yo también estoy aquí, qué pena. No, porque tú estás en el hotel, tú estás en el cuarto. Me escuchan, hay muchas habitaciones. Chao. No. Chao. No seas odioso. Chao, te amo. Chao. Chao. Dios te bendiga. Hombre, a ti también. A todos, gracias. Chao. 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 ¡Gracias!